Te damos la bienvenida a esta transmisión en línea de Torre Fuerte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Mi Jesús por ti, siempre viviré, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy. Mi Jesús por ti, mi Jesús por ti, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. 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 Con todo mi corazón tu nombre glorificaré Porque tu misericordia es grande para mí Todo mi ser te alabará por siempre Porque eres grande, hacedor de marbillas Grande, solo tú eres Dios Grande, hacedor de marbillas eres tú Porque eres grande, hacedor de marbillas Grande, solo tú eres Dios Grande, hacedor de marbillas eres tú Enseñame oh Dios tu camino Yo caminaré en tu verdad Agirma mi corazón en ti Señor Para que mi vida honre tu nombre Te alabaré Jehová Dios mío Con todo mi corazón tu nombre glorificaré Porque tu misericordia es grande para mí Todo mi ser te alabará por siempre Porque eres grande, hacedor de marbillas Grande, solo tú eres Dios Grande, hacedor de marbillas eres tú Porque eres grande, hacedor de marbillas Grande, solo tú eres Dios Grande, hacedor de marbillas eres tú Porque eres grande, hacedor de marbillas Grande, solo tú eres Dios Grande, hacedor de marbillas eres tú Porque eres grande, hacedor de marbillas Una última vez Porque eres grande, hacedor de marbillas Grande, solo tú eres Dios Grande, hacedor de marbillas eres tú ¡Gracias por ver el video! Yo quiero permanecer en ti Pues solo tu palabra me ha transformado Señor Jesús, tú eres la verdad Y esa verdad me dio libertad Por siempre me has dado libertad Te quiero adorar No más esclavo del pecado Me has dado libertad Me has dado libertad Te quiero adorar Soy verdaderamente libre Por tu palabra en mí Jesús Yo quiero permanecer en ti Pues solo tu palabra me ha transformado Señor Jesús, tú eres la verdad Y esa verdad me dio libertad Por siempre me has dado libertad Te quiero adorar No más esclavo del pecado Me has dado libertad Me has dado libertad Te quiero adorar Soy verdaderamente libre Por tu palabra en mí Jesús No más esclavo del pecado Me has dado libertad Te quiero adorar Te quiero adorar No más esclavo del pecado No más esclavo del pecado Me has dado libertad Me has dado libertad Me has dado libertad Te quiero adorar Soy verdaderamente libre Soy verdaderamente libre Por tu palabra en mí Jesús Hola Buenas tardes Qué gusto saludarle Qué hermoso ha sido poder alabar al Señor y adorarlo con todo nuestro corazón. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza que hemos tenido juntos. El día de hoy quiero compartir con usted esta predicación que es parte de la serie que estamos estudiando que se llama Lecciones de la Pandemia. Hemos estado estudiando aquellas cosas que Dios nos ha podido enseñar o que hemos podido aprender a través de esta situación. Hace unas semanas hablábamos acerca de la comunión con Dios y del propósito de Dios. Cómo es que a través de esta situación Dios nos ha enseñado a tener una comunión profunda con Él, pero también Dios nos ha enseñado el propósito que tiene para cada uno de nosotros. El día de hoy quiero compartir con usted acerca de la paciencia. La paciencia sin duda es un fruto del Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu Santo desea generar paciencia en nosotros, pero si algo hemos aprendido en este tiempo es en la importancia de la paciencia en nuestra vida. Hay varias porciones bíblicas que nos hablan acerca de esto. Hay varias enseñanzas, instrucciones, consejos que están relacionados con la paciencia o con personas que tuvieron paciencia o que no la tuvieron. El día de hoy no quiero hablarle acerca de por qué tener paciencia, porque creo que todos sabemos que la debemos tener. Dios desea desarrollar en nosotros ese fruto. Lo que quiero compartir con usted es cómo permitir que el Espíritu Santo desarrolle este fruto en mí. ¿Cómo puedo hacer para que el Espíritu Santo comience a generar en mí un fruto de paciencia? Yo quiero hacer una comparación o un símil con la construcción de una casa. Cuando nosotros vamos a construir una casa o cualquier persona va a construir una casa, hay muchas cosas que tenemos que observar, pero yo quiero hacer énfasis en tres aspectos. El primero, lo que debemos hacer es establecer los cimientos. Si el cimiento de una casa es correcto, entonces la construcción podrá ser y podrá subsistir. Si no es correcto el cimiento, entonces no podrá subsistir. Jesús mismo enseñó esto cuando hablaba acerca de la parábola de los dos cimientos. Segundo, la construcción de la casa. Ya lo que es poner la casa como tal, construir sus paredes y construir los cuartos. Y por último, el evaluar que lo que hemos construido fue lo correcto, es lo que deseábamos, y poder saber si fue bueno o no. Estos son los tres conceptos que quiero compartir con usted para que podamos aprender a cómo permitir que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros este fruto de paciencia. Primero, es el cimiento. ¿Cuál es ese cimiento en el cual debemos construir la paciencia? ¿Cuál es ese cimiento en el cual nosotros debemos asentar la paciencia como un fruto espiritual en nosotros? Este cimiento es que Dios lo sabe. ¿A qué me refiero cuando digo que Dios lo sabe? Dios conoce todas las cosas y en esta verdad debe descansar mi paciencia. Dice la palabra en Santiago capítulo 1 del versículo 17 que en nuestro Dios, en nuestro Padre, no hay sombra de variación. Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Dios todo lo sabe. De tal manera que yo debo entender que lo que estoy viviendo en este momento que me está generando impaciencia o aquella situación que está provocando en mí el no tener la paciencia necesaria, debo entender que Dios la conoce, que Dios ya lo sabe. Dios sabe lo que estoy viviendo. Dios está enterado de lo que está pasando en mi corazón. Cuando yo entiendo esta gran verdad, que Dios es omnisciente y que Él conoce todas las cosas, incluso conoce la situación que está generando en mí impaciencia, entonces puedo desarrollar o permitir que el Espíritu Santo desarrolle paciencia en mí. Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando acerca del Padre Nuestro, estaba dando esta enseñanza de la oración modelo, Mateo capítulo 6, Jesús enseñó algo muy interesante a sus discípulos. Acompáñenme a leer, por favor, en este capítulo 6 de Mateo, en el versículo 7 y 8, Jesús dijo lo siguiente, ¿Qué es lo que está enseñando el Señor Jesús en esta porción? En pocas palabras lo que está diciendo es tu expectativa de la respuesta que esperas de Dios no está en función de ti, sino está en función de que Dios ya conoce tu necesidad. Dios sabe que es aquello que necesitas. Por lo tanto, ten la certeza de que aquello que te está generando impaciencia, Dios ya lo conoce. Ten la certeza de que aquello que produce en tu corazón inquietud, aquello que produce en tu corazón esa ansiedad, esa sensación de incertidumbre, Dios ya la conoce. Jesucristo mismo dijo, nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Una de las características de la impaciencia es que está muy relacionada con nuestra expectativa. Es decir, como yo espero que suceda algo y eso no está sucediendo, empieza a generar impaciencia en mí. Pero si yo entiendo que el que sucedan o no sucedan las cosas, no descansa en lo que yo pueda hacer, sino que descansa en lo que Dios sabe y conoce, entonces puedo descansar y confiar. Puedo permitir que el Espíritu Santo genere un fruto de paciencia en mí. Es muy importante hacer esta aclaración. Jesucristo no está diciendo no ores, porque algunas personas pueden pensar, ah bueno, si el Padre ya sabe cuáles son todas mis necesidades, entonces no tiene ningún caso que ore. Puedo no orar, de todos modos Dios sabe que es aquello que necesito y me lo va a dar. No está diciendo eso Jesús, la enseñanza que dio no se refería a eso. Lo que Jesús estaba queriendo enseñar es, no no ores, sino entiende que tu oración será respondida, no por mucha palabrería, no por palabras técnicas o por la pureza de tu oración en cuanto a la estructura, sino porque Dios conoce cuál es tu necesidad. Descansa y entiende que tu situación es conocida por Dios. Si tú no entiendes eso, eso te llevará a la impaciencia. Hay un personaje que nos enseña mucho acerca de eso y podríamos pasarnos prácticamente toda esta predicación estudiando a este personaje, pero no lo vamos a hacer. A pesar de que tiene muchas enseñanzas respecto a la paciencia, este hombre es Moisés. Yo solamente quiero enseñarte o compartir contigo solamente un pasaje de su vida. Dice Éxodo en el capítulo 2 que cuando Moisés se da cuenta que sus hermanos están siendo violentados, yo sé que tú lo recuerdas, se da cuenta que un egipcio está golpeando a uno de sus hermanos, dice la Biblia en Éxodo 2, Moisés vio las duras tareas de sus hermanos y eso lo llevó a tomar una acción de impaciencia. ¿Por qué de impaciencia? Porque él hizo algo que Dios ya sabía, pero que todavía no era el momento en el que Dios respondiera. Se adelantó 40 años. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que se adelantó 40 años y que Dios ya tenía la respuesta? Dice la palabra aquí mismo en Éxodo capítulo 3, cuando después de este evento que sucedió, Moisés huye al desierto, pasan 40 años, yo sé que tú recuerdas la historia, y dice la Biblia que Dios se le aparece a Moisés en una zarza. Seguramente lo recuerdas. Cuando Dios aparece a Moisés en una zarza, Moisés se acerca para ver lo que estaba sucediendo y las tres primeras frases que utiliza Dios para comunicarse con Moisés son las siguientes. Primero le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Habla acerca de su santidad. Número 2, hay que entender que Moisés no conocía a Dios. Él había sido educado con los egipcios. Moisés no conocía, por lo menos no personalmente a Dios. Así que Dios resuelve ese problema. Primero Dios le dijo, yo soy santo. Segundo, Dios resuelve el problema de la falta de conocimiento de Moisés. Y le dice, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Jacob, el Dios de tu padre Israel. Dios de Isaac y de Israel. Dios se presenta como el Dios de sus padres. Resuelve el problema de falta de conocimiento de Moisés. ¿Y cuál era el siguiente problema, perdón, cuál era el siguiente problema que Dios tenía que resolver? Ver, la impaciencia de Moisés. Porque Moisés estaba donde estaba por su impaciencia. Por haber querido hacer algo cuando no era el momento de hacerlo. Así que Dios, la tercera cosa que le dice a Moisés es, He visto la aflicción de mi pueblo. Yo conozco su angustia. En pocas palabras, lo que Dios le está diciendo a Moisés es, Aquello que tú piensas que yo no sabía, lo sé. Aquello que tú piensas que te diste cuenta, Moisés, hace 40 años, dijiste, Oye, me acabo de dar cuenta que mis hermanos están sufriendo y están siendo abusados. Eso que tú piensas que te diste cuenta hace 40 años, yo ya lo sabía. Probablemente tú tienes ese pensamiento igual que Moisés. Dios es que yo estoy sufriendo. Dios es que estoy desesperado porque suceda esto. Dios es que no puedo esperar, soy impaciente porque la circunstancia no cambia. Y la respuesta de Dios es la misma de Dios a Moisés hace tantos años. Yo ya lo sabía. Yo ya lo sé. No pienses que soy ignorante de tu condición y de lo que estás viviendo. Todo aquello que estás viviendo Dios ya lo conoce. Por lo tanto, tú debes descansar en la omnisciencia de Dios. Solamente cuando tú entiendes que Dios todo lo sabe y que Dios conoce tu condición, que Dios conoce aquellos momentos de sufrimiento, Dios conoce aquellos momentos en los cuales has pasado por agonía, por tristeza, por desesperación. Todo esto a causa de la impaciencia, debes descansar no en el hecho de que Dios te va a responder. Debes descansar en el hecho de que Dios ya lo conoce. ¿Recuerdas el versículo que te leí hace un momento del Señor Jesucristo en el Padre Nuestro? Jesús dijo, vuestro Padre sabe las cosas que necesitan. Jesucristo no dijo, vuestro Padre ya va a responder. Jesús dijo, tienes que entender no que Dios está respondiendo o que Dios te va a responder. No, tu descanso debe estar en que debes de entender que Dios ya sabe cuál es tu necesidad. La respuesta es otra cosa. La paciencia, por lo tanto, no está en función de la certeza de la respuesta de Dios. Déjame decirlo otra vez. Tu paciencia no debe descansar en la certeza de la respuesta de Dios. Tu paciencia debe descansar en la omnisciencia de Dios. En que Dios todo lo sabe. Y la respuesta vendrá después. Y tú no sabes cuál es la respuesta de Dios porque nuestro pensamiento está muy por debajo de su pensamiento, dice la Biblia. Y Él tiene pensamientos muy diferentes que los nuestros. Puede ser que la respuesta de Dios sea diferente a lo que tú esperas. Pero ese es otro tema. Insisto, tu paciencia no descansa en la respuesta de Dios. Tu paciencia debe descansar en que Él conoce lo que estoy viviendo. Conoce lo que está sucediendo. Y sé que Él va a responder, no de acuerdo a mis expectativas, sino de acuerdo a lo que Él desea hacer. Primer punto entonces que quiero compartir contigo son los cimientos. ¿Recuerdas que mencionaba con el ejemplo de una casa? Punto número uno. Para construir una casa, lo primero que necesitas son los cimientos. Para poder construir la paciencia en ti, lo primero que necesitas es entender este cimiento. La omnisciencia de Dios. Dios ya sabe lo que estás viviendo. Tu situación no es ignorada por Dios. Segundo, una vez que tú tienes el cimiento, puedes hacer la construcción de la casa. Puedes comenzar a construir tu casa. Construir la casa es el momento en el cual tú vas a poner paredes, tú vas a poner columnas, tú vas a poner entradas, puertas, cuartos. Pero es cuando te vas a dar cuenta, ah, creo que esta pared está un poco desalineada, necesitamos ajustarla. ¿Sabes? Esta puerta que estaba programada o planeada no va a ser suficiente, vamos a hacerla más amplia. ¿Sabes algo? Yo creo que este cuarto que habíamos pensado no lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner. Y en este proceso de construcción es cuando tú vas armando y estructurando la casa. Déjame comparar este proceso de construcción con el segundo paso para permitir que el Espíritu Santo desarrolle paciencia en nosotros. La impaciencia es cuando queremos algo en el tiempo que nosotros lo queremos. Si pudiéramos hacer esta definición, sería la correcta. ¿Qué es la impaciencia? Querer obtener algo en el tiempo que no lo debo obtener o en el tiempo que yo creo que lo debo obtener. Hay una diferencia entre el proceso de Dios y mi proceso. Dios ha dicho sí en 20 días y yo digo sí, pero en 20 minutos. Dios ha dicho sí, pero de la forma X y yo digo sí, pero de la forma Y. Cuando hay estas diferencias, cuando la respuesta que yo deseo no se ajusta a mis expectativas de tiempo y a mis expectativas de resultado o de respuesta, es cuando viene la impaciencia. Si yo ya estoy construyendo en el cimiento de la omnisciencia de Dios, entonces debo entender que el arquitecto de la casa es Dios. El arquitecto que está construyendo es Dios, no yo. Si una puerta va de este lado o de este lado, no es porque yo lo decido, sino porque Dios lo decide. Y tengo que permitir el proceso. Debo entender que hay un proceso. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, que nos habla acerca de esto, que es el pueblo de Israel. Acompáñame por favor al libro de Deuteronomio y vamos a ver cómo esta porción nos enseña acerca de cómo Dios trabajó un proceso con Israel. Deuteronomio capítulo 8, del versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¡Guau! ¡Qué interesante! En pocas palabras, permíteme parafrasear esta porción bíblica. Lo que Dios estaba diciendo es, a ver Israel, entiende dos cosas. Número uno, yo decidí pasarte por el proceso del desierto. Claro, una consecuencia fue la desobediencia de Israel al no querer entrar a la tierra prometida. Pero Dios dice, mira, yo decidí que tú pasaras por este proceso del desierto. Fue mi decisión porque quería afligirte. ¿Sabes por qué pasaste aflicción? Porque yo lo decidí. Quería probarte. Quería saber lo que había en tu corazón. Dios permitió que Israel pasara por este proceso. Y qué interesante es esta porción en donde dice, yo te afligí y te hice tener hambre. ¿Sabes por qué tuviste hambre Israel? ¿Por qué yo lo decidí? Ay, qué mala onda. ¿Y por qué Dios? Como que eso suena como que Dios está ensaneando con nosotros. ¿Sabes por qué estás pasando el proceso que estás pasando? Porque Dios lo permitió. ¿Sabes por qué estás viviendo las circunstancias que estás viviendo? Porque Dios está probando tu corazón. Dios está haciendo que tengas hambre. Esto no significa, entre paréntesis, esto no significa que no hay responsabilidad tuya. Acuérdate, la soberanía de Dios no limita la responsabilidad humana. Dios es soberano, pero eso no significa que tu responsabilidad en tu toma de decisiones ha sido liberada. Muchas de las cosas que estás viviendo es consecuencia de tus decisiones, pero Dios en su soberanía ha tomado tus errores y las consecuencias de tus decisiones para enseñarte algo. Dios tomó la decisión de Israel de no entrar a la tierra prometida. Fue su responsabilidad, fue su decisión, pero Dios tomó esta mala decisión y sus consecuencias para enseñarle algo. ¿Qué fue lo que le enseñó? Dice la Biblia, aquí en el versículo 3 que leímos, te hice tener hambre. ¿Para qué? Para que conocieras el maná. Es decir, si Israel no hubiese tenido hambre, no hubiese sido necesario darle el maná. Y el maná es un símbolo profético de Cristo. Dios lo que le está diciendo al pueblo es, necesitabas conocerme. Y dice en esta porción algo hermoso. Dice, para que conocieras el maná. Comida que no conocías ni tú ni tus padres. Yo utilicé tu hambre. Yo utilicé la circunstancia difícil para que tú conocieras el maná. Y para que yo pudiese dar este símbolo profético del Mesías. ¡Guau! ¿No lo habías pensado así? ¿Que Dios te está permitiendo pasar por el proceso que estás pasando? ¿Por el proceso que te está generando impaciencia porque quiere que le conozcas en algún área de tu vida? Dios se revela a través de muchos nombres. Como proveedor, como sustentador, como sanador, como paz, como consuelo. ¿Cuál de esos nombres Dios quiere que conozcas en medio de lo que estás viviendo? Y qué interesante es que al final este versículo termina con esta porción que es muy conocida. Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Yo te hice tener hambre para que conocieras el maná. Comida que no conocías ni tú ni tus padres. Para que entendieras que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De esto te recuerda algo? Así es, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo utilizó esta parte de las Escrituras en la tentación. Y le dijo a Satanás, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué interesante, déjame precisamente tomar esta porción de la tentación de Jesucristo. Solamente algo muy corto. ¿Recuerdas tú cuál fue la segunda tentación del Señor Jesucristo? Bueno, en Lucas es la segunda tentación, pero en los otros evangelios es la tercera. Dice Lucas capítulo 4 del versículo 5 al 7, que le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Yo siempre había pensado que la tentación, esta tentación de Satanás hacia el Señor Jesucristo, estaba en función del poder, las riquezas, las posesiones. Pero no necesariamente. Puede ser que también le haya tentado en su naturaleza humana, en ese aspecto, en las posesiones, en las riquezas. Pero hay algo muy interesante. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, que Jesucristo, por decisión del Padre, es el primogénito de toda la creación. Así dice la palabra. Y dice que todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Esto qué significa? Que todos los reinos fueron creados para Jesucristo. No te pierdas esto. Todos los reinos de la tierra y del cielo, toda la autoridad fue creada ¿para qué? Para ser sometida a Jesucristo. Pero había un proceso, una condición. ¿Cuál es ese proceso o condición? Dice Efesios 1, muy claramente, que cuando Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia que Jesucristo fue resucitado y fue sentado a la diestra del Padre. Y en el momento en el que es sentado a la diestra del Padre, entonces toda autoridad, todo poder, todo dominio, toda potestad, todo reino es puesto debajo de sus pies. ¿Cuál era la tentación de Satanás? Yo te puedo dar toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio, todos los reinos sin necesidad de que hagas el proceso de morir. ¿Te das cuenta? La tentación de Satanás era ¿para qué esperas este proceso? A ver, si lo que Dios quiere es que tú seas entronizado, si lo que Dios quiere es que tú, Jesucristo, tengas toda la autoridad y todos los reinos, yo te los doy. No es necesario que mueras, no es necesario que esperes, ¿para qué vas a tener tres años y medio de ministerio? ¿Para qué vas a morir sufriendo una muerte dolorosa y espantosa? ¿Quieres ser puesto en autoridad? Yo te los doy. Yo te doy los reinos, le dijo Satanás a Jesucristo. Yo te los doy. Ahí estaba la tentación. Y esa es la principal característica de la impaciencia. Si tú lo ves así, la impaciencia entonces es un pecado. Porque en la impaciencia lo que busca es quitar el proceso que Dios quiere trabajar contigo y obtener solamente el resultado. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de tomar la tierra prometida y dijo, no, no voy a poder, Dios dijo, ok, por no haber confiado en mí, entonces no entrarás a la tierra prometida. Entonces el pueblo de Israel, ¿sabes qué hizo? Dijo, no, 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 ¿sabes qué? Ahora sí voy a entrar. Y Dios les dice, no, ahora no vas a entrar. Claro que sí, y sí voy a entrar. Se arman, van a la guerra y pierden. ¿Por qué? Porque ya habían caído en pecado. La impaciencia busca eliminar el proceso de Dios para construir lo que quiere construir en ti. La impaciencia es no querer vivir lo que Dios quiere que yo viva, pero sí quiero tener lo que yo quiero tener. Y eso es pecado. ¿Qué tan impacientes somos a tal grado de que no estamos viviendo el proceso? A tal grado de que no queremos hacer y vivir paso a paso el proceso que Dios quiere hacer. Acuérdate. En este proceso es cuando el arquitecto decide quitar y mover muros, quitar y poner puertas y ventanas. En este proceso es en el cual Dios trabaja contigo y conmigo, con nuestro carácter, con nuestro temperamento. Y así como el arquitecto quiere entregar una casa hermosa, Dios quiere llevarte a la estatura del varón perfecto. Que tú y yo nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. Y tercer elemento. ¿Ya pusiste el cimiento? Que en este caso es la omnisciencia de Dios. ¿Ya construiste la casa? Que en este caso es el proceso de Dios. ¿Qué es lo que te queda hacer? Seguramente disfrutarlo. Pero el tercer paso es cuando el arquitecto da unos pasos hacia atrás, se aleja un poco, observa la construcción y se da cuenta que fue una buena obra. Este tercer paso yo le llamo observa en retrospectiva. ¿Por qué le llamo observa en retrospectiva? Es una característica de Dios. El Salmo 90 es un Salmo muy interesante. Porque habla acerca de la eternidad de Dios. Yo te invito a que después lo leas, no vamos a tomar tiempo. Pero en el Salmo 90 habla de la eternidad de Dios. Dice Moisés que escribió este Salmo. Antes de que naciese en los montes y se formase la tierra y el mundo, tú ya existías. Desde los siglos y hasta el siglo, tú eres Dios. Habla de la eternidad de Dios. Un atributo. Y también Moisés en esta porción dice que mil años para Dios son como el día de ayer. Habla de la inmediatez de Dios y de su eternidad. Pero esta eternidad de Dios no lo aleja del proceso de retrospectiva. ¿Qué significa esto? Si es cierto, Dios es eterno. Pero a pesar de esta eternidad que Dios tiene, dice la palabra en Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 2, que vio Dios que era bueno. Cada vez que en los seis días de la creación, después de haber hecho su obra, dice la palabra y vio Dios que era bueno. ¿Qué significa vio Dios que era bueno? Que Dios mismo en su naturaleza vio en retrospectiva. Que Dios mismo en su naturaleza contempló su obra. Dice la Biblia que tú y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No todos los atributos de Dios nos fueron dados, pero uno de los que sí nos fue dado fue esta habilidad de retrospección. De voltear y darnos cuenta y decir, sí es cierto, ahora veo que fue bueno. Tú no entiendes que Dios trabajó contigo en la paciencia hasta que no te detienes, volteas, ves tu pasado y lo evalúas. Entonces, y así como Dios dijo, y como la Biblia dice, vio Dios que era bueno, tú puedes decir, sí, Dios ha sido bueno. No me había dado cuenta, pero Dios ha trabajado conmigo. Y este Salmo 90 que te estaba enseñando y que te estaba compartiendo contigo es un Salmo hermoso, pero a mí me encanta el versículo 12. Y permíteme quedarme con este versículo 12. Dice Salmo 90 12. ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo Moisés en pocas palabras? Dios, enséñame a tener ese carácter que tú tienes de retrospección. Enséñame a contar mis días. ¿Qué significa contar mis días? Uno, dos, tres, cuatro. No. Enséñame a evaluar mis días. Que yo pueda voltear la mirada al pasado y decir, Dios ha sido bueno conmigo. A pesar de mi impaciencia, Dios ha sido paciente conmigo. Dios ha sido misericordioso conmigo. ¿Por qué es importante para la construcción de la paciencia? Porque cuando tú te das cuenta de lo que Dios ha hecho, puedes tener certeza de lo que Dios hará. Cuando tú entiendes que nuestro Dios es omnisciente y cuando tú entiendes que Dios es un Dios de procesos, confías en lo que Dios hará. Y puedes tener retrospectiva. En este Salmo, en el Salmo 90 dice, enséñanos a contar nuestras días. De tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdame a ser sabio. Cinco de las siete fiestas que Dios le instruyó a Israel que recordase y que tenía que celebrar. Cinco de estas siete fiestas tenían un objetivo. Recordar las maravillas de Dios. Recordar las obras de Dios. Recordar las misericordias de Dios. El Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y no olvides. Recuerda cuáles son sus beneficios. Recuerda esta mirada hacia atrás. Esta mirada de retrospección. La paciencia es algo que Dios quiere en nosotros. Pero debemos construirla con estos tres elementos que te he mencionado. En el fundamento, en el cimiento de la omnisciencia de Dios. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios conoce tu desesperación. Dios conoce tu necesidad. No es ajena tu situación a Dios. Estos tiempos de dolor, esos tiempos de sufrimiento, esos tiempos de Dios ya no puedo más. No son ajenos a Dios. Número dos. Permite que Dios siga trabajando en el proceso. El que la casa no esté terminada no significa que Dios no está trabajando en ella. Acepta y respeta el proceso de Dios. No caigas en la tentación de querer obtener lo que quieres al final sin vivir el proceso. Y número tres. Observa en retrospectiva. Ve hacia atrás y recuerda todas las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. Y entenderás que la paciencia en las manos de Dios sí funciona. Y Dios quiere darte esa paciencia que Él ha tenido contigo. Dios ha sido paciente contigo. Y quiere darte esa paciencia para que tú soportes lo que estás viviendo el día de hoy. Dios te damos gracias por tu amor. Gracias porque tú has sido paciente con nosotros. Y tú deseas generar en nosotros este fruto de paciencia. Gracias porque esta es una lección que podemos aprender en estos tiempos. La paciencia. Te pedimos Espíritu Santo que tú desarrolles en nosotros este fruto de paciencia en cada situación y en cada circunstancia. Dependemos única y exclusivamente de ti en Cristo Jesús. Amén. Hermano, les pido que en este momento hagamos una oración. Vamos a pedir por nuestros diezmos y ofrendas y dar gracias a Dios porque a través de los diezmos y ofrendas podemos ver el amor, la misericordia y la paciencia de Dios para con nosotros y para con todas aquellas personas que predican su palabra. Dios, gracias te doy por los diezmos y ofrendas gracias porque tú pones en el corazón de cada persona el querer como el hacer, Señor. Ayuda, Padre, a cada familia y a cada persona que podamos ofrendar de nuestro corazón con un corazón amoroso y agradable, Señor, y lleno de agradecimiento a ti, Padre. Y danos sabiduría para la buena administración de estos recursos. A ti es toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Ahora queremos compartirte información muy importante. Regresa a OANSA. Conéctense este sábado 6 de febrero de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Para niños desde segundo de kinder hasta primero de prepa. Conéctense, los esperamos. Si quieren formar parte, manden un mensaje de WhatsApp al siguiente número que aparece en pantalla. Las transmisiones de Escuela de Desarrollo Cristiano ya comenzaron cada sábado de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde con tres cursos diferentes. A las 10 de la mañana, la oración. A las 11 de la mañana, las cartas de Juan. Y a mediodía, los atributos de Dios. Los martes a las 7, sectas y religiones. Miércoles 6.30, el Pentateuco. Jueves a las 7, el principio de la pureza. Y viernes a las 7, caminando en tu fe. Cursos que servirán para tu edificación. Conéctate a través de nuestro canal de YouTube. Los servicios presenciales continúan pospuestos hasta nuevo aviso. Les pedimos estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página web. Cualquier cambio lo haremos hacer saber a través de estos medios. Estamos para servirte de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, llamando a nuestros teléfonos. 22 22 25 30 26 y 22 22 25 30 46. Y a través de nuestro correo electrónico. Info arroba torrefuerte ib punto org. Durante el mes de febrero, si tuvieras alguna emergencia o necesidad, podrás comunicarte con Edgar Ceres al 22 25 64 64 06. Te conectamos con Dios cada mañana por medio de nuestros devocionales a través de Facebook Live. De lunes a domingo a las 9. Te esperamos. Efecto 4 13 te invita a sus reuniones cada sábado por la plataforma de Zoom a las 5 de la tarde. Quédense pendiente de nuestras redes sociales para los detalles. Unis y vínculo de profesionistas te invitan a sus reuniones regulares por Zoom martes a las 8 y hoy miércoles 8 30 respectivamente. No te lo pierdas. Papás, no olviden que los niños Torrefuerte tienen las transmisiones en vivo de su escuela dominical. Cada sábado a través de la plataforma de YouTube a mediodía. No se lo pierdan. Conéctense. Recuerda, nuestra próxima transmisión será el domingo 7 de febrero a las 11 de la mañana. Te esperamos. Conéctense. Y no olviden que cada lunes estamos teniendo nuestra noche de oración a las 7 de la tarde por Zoom. Quédense pendiente de nuestras redes sociales para los detalles. Para despedirnos, alabemos juntos a Dios con este canto. Su nueva criatura lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado. Todos mis pecados con su sangre son borrados, libres soy del pecado. Son la empanqueatura lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado. Todos mis pecados con su sangre son borrados, libres soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy una buena criatura lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado. Todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado Soy nueva criatura, lo declara la escritura, Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado Todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre del pecado y la maldad, soy nueva criatura, lo declara la escritura Soy nueva criatura, lo declara la escritura Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas Estás libre, libre para dar mi vida al que me salvó, su nueva criatura lo declara la Escritura. Gracias por habernos acompañado a esta transmisión en línea. Deseamos que este servicio haya sido de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.